Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza, saludan. Música 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 Nos estamos saludando desde el municipio de Turbo ubicado en el Urabá, Antioqueño. Aquí visitaremos a Eustaquia Peña y con ella hablaremos sobre cómo se preparó desde la crianza de sus hijos para el momento en que ellos dejaran su hogar en la adultez mientras preparamos un sancocho de pescado. Música ¿Eustaquia? ¿Qué vos, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Acabé de llegar. ¿Llegaste a mi restaurante? Claro. Aquí a saludarte y a preparar el sancocho de pescado. ¿Sí? Sí. Ay, yo creía que te pregunte un sancocho, pero tú lo quieres ver frente a ti para que lo veas cómo se hace para aprender. Lo hacemos juntico y si queremos vamos de una vez y compramos las cosas. Listo, Sebas. Sí, de una vez. Muchachas, me voy, hasta luego. Listo, vamos. Aquí no hay problema mientras tanto. No, no hay problema. A ver, pero ¿y por dónde vamos? A ver, por allá. Sí. Vamos a comprar. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, señor. Es que necesitamos varias cositas, ¿cierto? Sí. Yuca, ñambe. Yágane. Hágale, yuca. Opa, un sancocho. Muchas gracias. Te agradecemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Escogí el sancocho para la preparación porque ese fue el primer plato que le presenté a la comunidad de Turbo. Para mi restaurante. Bueno, está aquí. Entonces, contame, pues, ¿cuáles son los ingredientes de este sancocho de pescado? Bueno, para el sancocho de pescado tenemos plátano, papa, llame, yuca, coco, limón. Y tenemos el cilantro que le da olor al sancocho. Y saborcito también. Sabor. El ají, el ajo, aquí tenía un picadito de cebolla con pimentón. Esto es agradable para el sancocho. Aquí lo voy a colocar para agregarse. Que tú lo tenías ya listo. La sal, ahora sí, esos son todos los ingredientes. Y luego aquí tengo el pescado. Ajá. ¿Qué pescado es el que te gusta a ti? A mí me gusta el sábado. El sábado. Sí, eso es un sancocho espectacular. Sí. Es histórico en Turbo. Toda la gente de Turbo le gusta el sancocho e invita a las personas del centro de Colombia a que tomen sancocho de pescado. Muy bien, este tú ya lo tenías listo también de antes. Ya este lo dejo aquí listo. Entonces, ¿qué te parece si nos lavamos las manos y lavamos los ingredientes para que empecemos? Ah, listo. Sí, vamos. Vamos. Ahora que tenemos las manos limpias y esto limpio también, tú me dices por dónde seguimos. Bueno, ahora vamos a pelar todo el revuelto. Sí. Lo que se llama plátano, yuca, llame y papa. Eso lo vamos a pelar. Mientras tanto, cogemos este pescado y lo metemos a la nubia. Sí, para que no se nos dañe con el calor. Con el calor. Y vamos llevando esto que no necesitamos todavía por allí. ¿Y a qué te dedicas tú? Al yo, al que le doy esta vida de todo el mundo. ¿Sí? Sí. Fui maestra unos cinco años. Fui enfermera cinco años. Este, luego monté un restaurante de San Cucho y el Sábado, que es el que te estoy aquí preparando. Que fue ahí donde nos encontramos. Sí, ahí donde nos encontramos. Y luego, y luego, este, el mismo restaurante me dio para la oportunidad de estudiar Derecho. ¿Sí, estudiaste Derecho también? Sí, estudié Derecho. Y litigo, y tengo procesos especialmente de penal y administrativos. Y la carrera de Derecho, pues la práctica que me gana en Derecho, tú sabes que la ley en Colombia es demorada. Entonces, esos procesos se demoran tres, cuatro años para salir y hago un trabajo de Derecho reposado. No ha agitado, pues, que tengo que conseguirme la comida. No. ¿Lo haces despacio y con calma? Despacio y con calma, sí. Tomemos los plátanos. ¿Seguimos con el plátano? Seguimos con el plátano. Bueno, hasta aquí, entonces, contame, pues, ¿cómo fue que surgió esto del restaurante? O sea, tú vienes de una familia que cocinaba bastante y que tenía restaurantes, ¿o de dónde surgió esa idea? No, la idea surgió, mira, yo era enfermera. Y eso se complicó. En la enfermería eso se complicó. Entonces, ya me quedé sin trabajo. Entonces, ya monté restaurante. Aprovechando que cocinaba rico, pues. Sí, aprovechando eso que sabía del restaurante. Entonces, cogí y monté el restaurante. Monté un restaurante de tablas. Sí. De tablas y el techo era de zinc y como medio jorobaito el techo. Sí, o sea, que no era tan bonito como este, pues, que ahora es. No, eso no era tan bonito. Entonces, era muy feito el restaurante. Sí, tenía una comida muy rica, pero el lugar no era adecuado para la comida. Entonces, un día cualquiera, yo pasaba un señor por mi restaurante y yo me cansé de decirle a la orden. Ay, señor, a la orden. Y cuando ya el señor se me iba a perder, es como que se arrepintió de tanto de decirle a la orden y se devolvió. Y vino el señor y me dijo, ah, bueno, vamos a ver qué es lo que dice esta negra que tanto a la orden y a la orden. O sea, qué es lo que tiene de comida. Ajá. Le di el sancocho. Ella me dijo, tienes una comida muy rica, muy sabrosa. Yo he caminado por todas partes y no me he comido un sancocho como este. Ajá. Porque esta vaina es tan mala de todo. Entonces, a mí me quedó sonando la idea del señor. Te quedó dando vueltas. Sí. Y cuando, verdad, sí, hice. Primero los primeros pesitos, ¿qué hice? Enderecé el restaurante. Y por ahí empezaste a arreglarlo entonces. Y por ahí empecé a arreglarlo hasta tenerlo hasta ahora. Ajá. Y ya lo proyecté como una empresa familiar. Ya el restaurante creció tanto, Sebas, que tuvimos que abrir otro. Ah, muy bien. ¿Y tú tienes hijos de Eustaquia? Tengo cuatro. Dos hombres, dos mujeres. Yo quería conocer cómo Eustaquia está viviendo esta nueva etapa donde sus hijos se independizaron y ahora tienen más tiempo para ella. Yo empecé a ver mis hijos despiertos. Yo los veía dormidos siempre. Entonces, ya la relación entre madre e hijo. Empezó a mejorar un montón. El compartimiento, el trabajo entre los cinco, porque éramos cuatro hijos. Entonces, el trabajo entre los cinco nos lo repartíamos. Ya me ayudaban en la cocina, afuera, a atender la gente. Y todos terminaron juntos trabajando por la misma causa. Sí. La empresa subió. Ya no lo vimos como que era para quitarle el hambre. Ya lo miramos como una empresa. ¿Y funcionó? Y funcionó. Yo incluía a mis hijos en el restaurante para que ellos aprendieran a trabajar, para tenerlos cerca y para que valoraran el trabajo. El restaurante me da plata diario para la comida, me da para las matrículas. Para el diario que uno necesita, para tantas cosas, los pasajes, para moverse. Exacto. Y apoyar a mis hijos a estudiar. Las mujeres también terminaron ya la materia de Derecho. Están haciendo el año social. Sí. Hay un hombre que no quiso estudiar. Y abrimos la competencia. Le hicimos, montamos otro restaurante al lado. Se llama El Maridero. Ah, ese restaurante que estaba ahí en la misma cuadra. Sí. Entonces, a ese muchacho, llamado Juan Carlos, lo colocamos ahí para que él haga, se organice. Es que a mí me gusta que ellos se organicen, estén organizados. Pero entonces yo me imagino que ellos deben ser felices viendo a una mamá tan activa, tan pendiente, tan trabajadora. Porque mira que no te has quedado quieta entonces en la vida. No, es que los proyectos míos es como un poquito hacer el proceso ya más lento. Pero no hay que darme sin hacer nada. Yo tengo muchos proyectos. Después del trabajo, de seguir el trabajo, pero ya despacio. Los sueños que tengo ahora en mi vida es hacer las cosas sin estrés, dedicarme tiempo para mí con los turbantes, con los collares, salir a pasear, conocer otros países y tener más tiempo para mí, para dedicarme. Ahora seguimos con la papa, pero mientras yo pelo la papa, tú vas a partir el plátano. ¿Y cómo? Lo vas a partir aquí. Bueno, ya tenemos todo el revuelto picado. Ahora entonces, ahora vamos, mientras montamos esos plátanos para que vayan cocinando, hacemos la leche de coco y picamos los aliños y los aliños, sí. Listo. Bueno, ahora vamos a montar los plátanos. Así en tan poquita de agua. Sí. ¿Qué le haces? Así. Y mientras vamos trabajando con estos aliños. Bueno, listo. Después de este picado que hicimos aquí de ají, de ajo y de cilantro, entonces vamos a hacer la leche de coco. ¿La leche de coco? De coco, sí. Y listo. Vamos a hacer leche de coco para tenerla lista para hacer de santuario. Vale. Y listo. Ahora recolvimos las cáscaras y tomamos el coco y lo lavamos. Se lo lavamos bien para empezar a rallar. A rallar. Sí. Listo. Ahora vamos a rallar el coco. ¿Me traes el rallador? La coca, sí. Vamos a rallar el coco. Listo. Ven, si quieres, yo te ayudo. Ah, bien. Y si quieres, mientras tanto tú me vas contando una cosa. Andes. Es que, vení, entonces, ¿tú piensas que el haber como vinculado a tus hijos al negocio del restaurante y hacer que ellos te apoyaran y que trabajaran, digamos, así juntos, ¿eso te sirvió a ti como mamá o les aportó cosas bonitas como a la vida de ellos? A ambos. Mírate que me aportó a mí estar con mis hijos vigilándolos, viéndolos crecer y viéndolos crecer en ambos aspectos, en el estudio, en el trabajo, todo. Y a ellos les aportó aprender a trabajar para que no se me fueran para pandillas, no se me fueran a fumar vicio, no se me fueran para la calle, no se me viciaran en el trago. Entonces, tú me enseñas una cosa en la casa, pero la misma sociedad contamina a los muchachos. Entonces, no es que tú hagas mala crianza, sino que la sociedad, el ambiente donde se crían, entonces también los asombra. La meta con mis hijos era que ellos salieran adelante, que se independizara, que formaran su familia independiente, que no dependieran de mí y que fueran hombres que sirvieran a la sociedad. Por eso es que es tan importante acompañarlos, o sea, porque en la sociedad pueden encontrar muchas cosas buenas y no tan buenas, pero si uno está ahí al ladito y como tú dices, si uno está ocupándolos, animándolos a que mejoren, a que salgan adelante, pues es menos fácil que se vayan por allá. También me ayudó, imagínate que ellos antes me decían, mamá, queremos una carrera, y yo decía, no, imposible. Entonces, al restaurante tener unos ingresos, pues no les mezquilé la carrera. La autonomía es una de las metas en el desarrollo infantil, y se ha visto que cuando los padres ayudan a que los niños tomen las decisiones por sí mismos y se hagan responsables de ellas, pues muy seguramente van a poder afrontar todos los retos que tienen en la vida, van a poder luchar por sus objetivos y no depender tanto de sus padres. También respetando que cada uno tiene su proyecto, ¿cierto? Su proyecto de vida y sus cosas, su vida, pues que no sea yo la que le esté mostrando lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos una cosa innata, que salga, que ellos mismos quieran, yo quiero hacer esto. Es que mira que también es entender que nosotros somos saludables cuando como padres aceptamos las diferencias que tienen nuestros hijos, y cuando también respetamos que ellos pueden tener intereses diferentes, y que nuestra labor es acompañarlos y apoyarlos para que ellos puedan alcanzar sus metas. Sí, Seba, mira que los hijos son como las manos, los cinco dedos de las manos, todos son diferentes, unos más pequeñitos, unos más grandes, mira, unos más pequeñitos, unos más grandes, así son los hijos. Todos tienen ideas diferentes, todos piensan diferente, y es un mundo diferente que uno tiene que respetar. Así es. Entonces, como uno lo respeta, entonces lo va a ayudar a que ellos se desenvuelvan y vayan. Bueno, ¿qué hice? ¿Será que con esto es suficiente? Ya, listo. Ya con esto tenemos tecoco. Y ya entonces, ¿cómo vamos a sacar la leche? Sí, ahora la sacamos con un coladorcito. Mira, recogemos el colador, le echamos agua al afrecho, amasamos el afrecho, de tal forma que suelte la grasa del coco, ¿sí? Y empezamos y le echamos a la olla que vamos a hacer, préstame su Seba. Ajá. Para... Está en la olla donde vamos a hacer todo. Hacer el sancocho, sí. Aquí hacemos la leche del coco. Mira. Mira el montón que sale. Sí. Eso sale mucho. Demasiado. Entonces, es en esta leche de coco que vamos a hacer el sancocho. Sí, en esta leche de coco vamos a hacer el sancocho. Y ya que hacemos con estos plátanos, yo los veo como cocinaditos, ¿no? No. Aquí estamos quitándole la mancha al plátano para que el sancocho no te quede con sabor a mancha. Sí. Entonces, ya cogemos estos plátanos y los pasamos para acá. Ajá. Y ya los podemos poner a cocinar. Y casi retiramos este jugón, esta olla de aquí. Prendemos el jugón y cogemos. Le vamos adicionando esto. Al sancocho, la papa. El ñame y la yuca. El ñame y la yuca. El pescado es una fuente de proteína de muy buena calidad y además nos aporta vitamina D que nos ayuda a asimilar el calcio y también algunas grasas que son positivas para el organismo como los omegas 3 y 6 que nos van a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces echamos un poquito de sal. Lo que necesitamos es que cocine. Ahora lo tapamos y esperamos 30 minutos y está el sancocho. Y a comer el sancochito rico. Y a comer el sancocho. Seba, ya este sancocho está. Ah, bueno, entonces ¿qué te parece si lo bajamos para que empecemos a servir? Listo. ¿Sí? Ya. Listo, Seba, que disfruten el sancocho. Muchas gracias. A ver, ¿qué tal nos quedó? Y aquí, ¿queda cerquita el mar en turbo o cómo es la cosa? Sí, queda muy cerquita. Yo todos los días voy al mar, voy, meto los pies en la arena, en el agua. Si quieres, ahorita que terminemos el almuerzo, vamos. ¿Y cómo se va uno para el mar? O sea, uno coge bus o se puede caminar. No, damos la caminada. Damos la caminadita. Ah, bueno, porque yo tengo ropa para hacer ejercicio. Ah, listo, te pones la ropa y vamos, nos cambiamos y vamos. Claro, porque eso está un paseo, hágale pues. Ah, bueno, listo, amorcemos y nos vamos. Esto nos quedó más bueno. ¿Y por dónde es la playa? Para allá. ¿Allá? Venga pues, Eva, para que disfrute del mar. Y a ver si me bronceo las piernas, porque mira que están blanquitas, ¿no? Sí, están blanquitas. Fíjate que por acá nos podemos pegar una descansadita, ¿cierto? Sí, nos sentamos aquí a ver este cangrejo. Está muy bonito el cangrejo, ¿cierto? Está hermoso, imagínate. Esto es una parte histórica de Turbo. Aquí tenemos muchos cangrejitos en la playa. Por ahí se ven caminando. Por ahí se ven caminando. Fuera de ese cangrejo azul que es de la tierra, hay cangrejitos del agua. Uno se mete al agua y así en las orillitas, mira unos cangrejitos. Ahorita vemos si alcanzamos a ir al cuno. Bueno, otra cosa que llegamos aquí a la playa es para descansar. Nos quitamos los zapatos, nos relajamos y nos metemos al mar. ¿Ahorita nos metemos? Sí, nos metemos al agua. Pero ven, porque... En ese momento estoy sola, tuve cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres. Pero ya una cosa natural de que ellos estén solo, que tengan su familia, sus hijos, su esposo, cada quien está. La única que tengo soltera es Ancari. Está soltera y ella viene en diciembre, el 17 de diciembre la tenemos ya en la casa. Y la disfruto del ratico que está ahí, pero ya después se va y listo. Para mí es una cosa natural, antes mejor porque están formando su... Están haciendo su vida, se están formando como personas y se están haciendo independientes. Bueno, me preparé para que mis hijos no estuvieran en la casa porque eso es una meta que hay que cumplir. Los hijos nacen, crecen y luego ellos van a decidir su propia vida y van a tener su propia familia como sus hijos o su esposa y van a ser independientes. Eso a mí es una realidad, es una meta. Eso porque vos ves que para muchas mamás eso termina siendo como súper difícil y se les va el hijo y sienten como que se les acabó la vida, que ya no... pues como que todas las metas, los sueños, se les van con los hijos cuando se van. Entonces ya como que no encuentran qué hacer, ya no le encuentran sentido a nada. No, pero una de mis metas era que mis hijos salieran. Ah, esa era una meta tuya. Que estuvieran ubicados en cada lugar, que yo los pudiera visitar. Lo que no me gusta es que esa cuestión de la abuela que va a criar los nietos, no, porque yo tengo proyectos de vida para viajar, para salir y la responsabilidad de cada padre, no de la abuela. O sea, yo los apoyo, pero yo no les voy a criar a los hijos porque yo ya críe a mis hijos. Ya, ya que yo hice mi tarea. ¿Cierto que sí? Sí. Y le dijiste muy bien eso. La hice bien eso, entonces ¿para qué la voy a volver a repetir? Claro que sí. Que si yo hubiera hecho mal, hubiera hecho la tarea de nuevo. Claro, ¿cierto? Sí, pero no, ya. Es muy importante que los padres no centren todas sus metas y los proyectos en sus hijos y en la crianza de los mismos, ya que cuando ellos después crecen y se van del hogar, puede presentarse una sensación de vacío de identidad, o lo que se conoce como el nido vacío. De manera que si ellos no abandonan sus planes, se dan cuenta que esta es una nueva etapa para cultivarse a sí mismos, muy seguramente van a disfrutar de esta nueva etapa de sus vidas. Me creo exitosa porque ya los formé, los eduqué, ya cada quien está formado. Me falta Karen que se case y que me traiga un nieto ya. Y que lo haga en su debido momento cuando lo quiera hacer. Cuando lo quiera hacer. ¿Cierto? Ya, ya terminé la tarea con los hijos. Bueno, ¿tú sabes que te pareció? Vamos y metemos los pies en el mar un ratico. Ah, sí, mira, metámonos al mar para que aproveches. Estás en turbo. ¿Cierto? Sí, porque Medellín no tiene mar, entonces aprovecha, aprovecha la horita que estás aquí en turbo. Claro. Aprovecha y te metas al mar. Y te metas al ratico ver el cielo, ¿no? Ah, sí. En el tronquito apenas es. Qué chévere, ¿sí es cierto? Así es recostadito. Mira cómo la vas camiéndonos la vida, ¿cierto? Porque, viste, desde profesora, enfermera, terminaste cocinando, ahogada y ya estás en un momento muy distinto. No, ya estoy en un momento diferente, ya hice todas las tareas. Ahora tengo que dedicarme tiempo para mí, porque anteriormente no lo pude hacer por las obligaciones. Hoy lo voy a hacer porque ya llegó mi hora de hacerlo. Es muy importante ver la adultez no como ese momento donde ya se cumplieron todos los objetivos y las metas de la vida, sino como la oportunidad para poder conocernos y dedicarse más tiempo para sí mismos, sin tener que estar pendientes de todos los afanes y responsabilidades que trae la crianza. Mañana no lo puedo hacer porque estoy viejita, cuchita, con un bastoncito y ya no puedo caminar, me duelen los pies, no puedo salir. Este es el momento de yo irme a otros países, a ver, a conocer, a intercambiar ideas, a ver otras culturas, a ver otras cosas. Y de hacer las cosas a tu ritmo, porque mira que ya las responsabilidades también, pues, que son tantas, que de pronto tenés en ese momento con los hijos, con el afán porque no les falte nada, por toda la cosa, ya va bajando un poco, el ritmo es otro, puede llevar la vida más tranquila. Más tranquila, no quiere decir que no vamos a hacer nada. Exacto. Hay metas para realizarse, pero despacio, con calma, ya se desprende, de conseguir las cosas, ya sin el afán, soltamos el afán, soltamos todas esas cargas y ya no podemos vivir nosotros, ya yo voy a eustar que la que va a vivir, ya me voy a vivir por los hijos, por los nietos, por el marido, por no, ya es eustar que la que va a vivir. Sí, es además como reconocer que nosotros también somos saludables cuando dedicamos tiempo para nosotros mismos, que muchas veces estamos en función de los demás, preocupados como por todas las obligaciones, por todas las cosas que día a día van resultando, pero cuando nosotros dedicamos ese tiempo para nosotros, para cuidarnos, para cultivarnos, eso nos va a ayudar como para poder seguir en la vida tranquilos y disfrutar también y que todo sea un padecimiento y una responsabilidad por estar, como por atender siempre. Me gustó mucho ir con Sebastián a la playa porque allá compartimos, metí los pies en el agua, pisé la arena, hicimos caminata y eso me fascinó. Muchos vacíos en la adultez se presentan porque nos definen como meta externa, el casarnos, el tener hijos y trabajar. Y yo por eso con eustaquia aprendí que cuando nosotros no renunciamos a nuestras aspiraciones y cuando entendemos que el ser padres y la crianza es una etapa importante en la vida, pero no lo es todo. Muy seguramente vamos a llegar a la adultez de una forma más tranquila y feliz. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que metemos los pies otra vez en el mar y nos damos la última caminadita para la playa? Sí, vamos. ¿Vamos? Yo me quedo disfrutando del mar con eustaquia desde el municipio de Turbo y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.